hola mar y good bueno yo lo primero que diría es que a todas esas personas que se preguntan si esto realmente funciona si hago todo ese esfuerzo si hago al pie de la letra lo que me dicen voy a llegar a tener resultados y es increíble yo soy una prueba de eso los resultados son personales para cada uno todos tendremos resultados diferentes pero definitivamente te cambia la vida tanto en la parte mental y obviamente la parte financiera y bueno creo que le da un giro total mi nombre es mauricio fonseca yo tengo 36 años estoy casado con mi bella esposa laura y en ese momento nos dedicamos a los alquileres vacacionales tipo airbnb brbo tripadvisor a mí una vez me dijeron que que no importaba cuánta plata ganara siempre iba a ser pobre o siempre iba a tener problemas financieros y en ese momento dolió pero me dejó una chispa de por qué y entendí que no era un tema de ingresos no importaba cuánto llegar a ganar era más un tema de mentalidad de conocer de saber qué hacer una vez que uno está teniendo oportunidades en la vida y cómo generar esas oportunidades también ahí fue como empezamos un viaje en que mi esposa y yo ya llevamos unos cuatro años más o menos empezamos con este libro que mar y google recomiendan de de bramsi de la transformación total del dinero creo y lo hicimos al pie de la letra así como dice el libro así lo hicimos y fue impresionante empezamos a pagar nuestras deudas empezamos a a tener fondos de emergencia a tener fondos de fondos de a planear a tener presupuestos empezamos a salir de viaje y y y queríamos seguir investigando lo que pasa es que llega un momento donde todos esos libros aunque son impresionantes aunque le puedes meter de toda tu cabeza crees que lo puedes hacer vos mismo no están hablando del escenario costarricense no están hablando de cómo funcionan las cosas aquí y eso es lo que realmente eh me llevó a mí a tomar el plan de acción eh primero con con gusto porque ocupaba ocupaba esa guía ese conocimiento ok ya logré hacer cierto cambio en mi vida eh ahora qué hago cómo funcionan las cosas y en mi caso bueno yo no me gradué de la universidad eh normalmente pasé de trabajo en trabajo tuve varios emprendimientos que tuvieron ventas altísimas pero después todo se iba no 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 o sea no lograba crear riqueza y y fue un círculo que se empezó a repetir y repetir y repetir eh y ya después cuando cuando empezamos a salir y empecé a llevar el plan de acción y ahora con el master kit eh no sólo logramos mejorar nuestra finanza sino que logramos romper tener cadenas mentales eh tenemos tiempo de tiempo para compartir y hablar de finanzas en un no no cuando uno está caliente o estresado por algo sino planear cómo queremos ese futuro de nuestro eh hoy en día vivimos en Guanacaste disfrutamos y disfrutamos de una libertad acabamos de venir de un viaje de un mes y y hace tres meses estábamos afuera también eh tenemos hemos podido hemos podido disfrutar cumpleaños hemos podido estar con con nuestras familias eh hemos disfrutado nosotros salimos a caminar a las cinco de la mañana todos los días eh en la playa y en este momento tenemos una casa en Hacienda Pinilla eh que es eh pues nuestro bebé nuestro logro el que más chineamos y que pues nos genera ingresos pasivos por rentas vacacionales eh yo le diría a cualquier persona que los esté pensando que lo haga eh que le ponga todas las ganas del mundo que se deje guiar que se deje escuchar que pregunten eh y realmente el master kit viene completo y completo no no me refiero a que le van a decir invierta su plata aquí porque eso no se hace sino que le van a enseñar cómo arreglar la cabeza cómo arreglar lo que usted piensa que es correcto eh y empezar a crear eh fondos de paz es donde digamos a mí me despidieron eh hace unos meses y no tuve que preocuparme porque porque ya tenía para varios meses y que era específicamente para eso no era para absolutamente nada más y podía dedicarme entonces eh bueno para mí impresionante y realmente se lo recomiendo a todo el mundo